Ecuaciones de segundo de grado incompleta de tipo 2 Cuando falta el número, ¿qué hago? ¿Qué hago? Por ejemplo esta No la quitamos Hacemos una cosa que se llama sacar factor común Factor común x Si os fijáis, a mi me gusta explicarlo así x cuadrado es x por x Y 3 por x es 3 por x Entonces, ¿qué es común en estos dos monomios? La x ¿Vale? Entonces yo de aquí puedo sacar Y escribir x por ¿Qué me sobra aquí? Una x ¿Qué me sobra aquí? Un 3 ¿Cómo es la otra forma? Le quito una a cada una y ya está Y ya está Eso es lo que hay que hacer ¿Y las soluciones cuáles son? Para que el producto de un número sea 0 ¿Qué tiene que pasar? Por ejemplo 5 por 2 5 por 2 no es 0 5 por 2 no es 0 Pero 5 por 0 sí es 0 ¿Sí o no? O 0 por 5 también es 0 O sea que para que esto sea 0 Para que sea 0 Basta Basta Con que uno De los dos factores Un factor Es x y otro factor es x-3 Un factor de una multiplicación es uno de los dos números ¿Vale? Basta con que uno de los dos factores sea 0 O sea que las soluciones son Si X es 0 Me da 0 Por lo que sea es 0 Si X menos 3 es 0 Si X vale 3 Esto también es 0 ¿Vale? ¿De acuerdo a todo el mundo? Que es lo que dicen mis profes Ahora ¿De acuerdo con esto? Es fácil ¿no? Entonces tiene dos soluciones Como las ecuaciones de segundo lado de toda la vida Dos soluciones El 0 y el 3 El 0 es obvio O sea si X es 0 Esto es 0 y esto es 0 Claro que me va a dar 0 El 3 es 3 al cuadrado Menos 3 por 3 3 al cuadrado es 9 Menos 3 por 3 es 9 También da 0 ¿Síste tú? Os lo pueden complicar muchísimo Se pueden... Una solución siempre es 0 Una solución siempre es 0 Sí Una siempre es 0 Si tú la otra Cuando la restora lo ha activado siempre es 0 No, esta ha dado a 0 La otra va a dar un número cualquiera Creo que es 0 Lo que dé 3X cuadrado Menos 12X Igual a 0 Que locura Saco la X Y me queda esto Podría sacar algo más Pero para las ecuaciones no hace falta ¿Vale? Yo con que os quedéis que hay que sacar la X Me vale Y ahora para que esto sea 0 O X es 0 O 3X menos 12 es 0 ¿Vale? Entonces de aquí sale 3X igual a 12 Y X es 12 partido 3 Que es 4 Entonces las soluciones son 0 y 4 Le pueden dar la vuelta si le da la gana Os pueden poner 8X menos 2X cuadrado igual a 0 Me da igual Lo mismo es Saco la X X por 8 menos 2X igual a 0 Y de aquí sale O X es 0 O 8 menos 2X es 0 Y de aquí sale 8 igual a 2X Y X sería 8 entre 2 es 4 ¿Vale? Muy bien Ejercicio Ya os lo saqué Os señalé